Señoras y señores, con nosotros el señor Presidente Constitucional de la República, Pedro Pablo Puchisquevar. Fuertes aplausos para decir su presencia esta mañana aquí, y a un acompañado de nuestro gobernador de Fernández, nuestro señor Pablo Puchisquevar. Damas de los comedores populares, gracias por invitarme aquí a este lindo terminal terrestre, y gracias al alcalde, a los alcaldes, a los representantes de la empresa privada, a todos los que están aquí presentes. Lo que ha ocurrido en los últimos dos meses, nos demuestra que el Perú sí puede, sí podemos hacer las cosas. ¡Sí podemos hacer las cosas! 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 Y ahora tenemos que trabajar reconstrucción con construcción, reconstrucción con cambio, RCC, reconstrucción con cambio, porque no podemos mantener las cosas como estaban. las quebradas donde la gente vive con un peligro para su vida, las calles con huecos, las casas apiñadas, los pueblos sin agua, todo eso lo tenemos que cambiar. Y hay que aprovechar este esfuerzo de reconstrucción que se inicia más o menos ahora para que esté acompañado de los cambios que tenemos que hacer para no tener que volver a hacer las cosas. Lo barato no necesariamente es lo mejor. tenemos que construir bien, tenemos que tener fuentes que están bien anclados, pistas que tienen suficiente concreto y asfalto para que no se tengan que volver a hacer, tubos que dejen pasar el agua por 100 años, no por 5. Tenemos que trabajar, tenemos que cambiar el chip al país. Ha habido el chip del ahorro. El más barato es el que gana todo. El más barato no necesariamente es lo mejor. Y ustedes, en los comedores populares, lo saben. Si la gente come, come cosas ricas. no les gusta comer necesariamente lo más barato, lo que quieren comer es lo más rico, lo más bueno. Y por eso ustedes, en este trabajo, tienen una gran responsabilidad ahora, en los meses que vienen, para mantener una buena comida para toda la gente damnificada. y yo sé que lo van a hacer. Y a los ministros que me han acompañado, quiero agradecerles, porque nuestra embajadora aquí en La Libertad, y tenemos otra en Piura también, y tenemos una en Gatas también, y hay un par de pobres señores ahí que los mandamos uno a Tumbes y a otro lado allá de la política. Pero, yo creo en las mujeres y por eso tengo buena divisa mujer. ¡Sí se puede! 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 Y ahora, a trabajar. No vamos a hacer política, siempre nos dicen no son políticos. Yo creo que el pueblo peruano no quiere política, quiere desempeño, quiere éxito, quiere ver que se hagan las cosas. Y otra vez, no lo duden, tengo un equipo aquí de gente que todos vienen ahí, todos con unos santitos, ¿no? Y el premier los tiene todos así, bien, bien, bien cuidaditos para que no se me desvíen. Nada de desvíos, vamos de frente, arriba, gracias. Y le pedimos a nuestro presidente con fuertes aplausos, una chela gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.